Gloria a Dios, Aleluya, mi alma te alaba Señor, bendecido eres Padre, glorificado tu Señor. Recuerdo aquel día, que me dijiste ven, con lágrimas en tus ojos, yo no te quise ver, seguía incidiendo, yo, ven donde vi, tengo para ti, tantas cosas, que te harán feliz, yo, por el contrario, no quise oír, aquella dulce palabra, que decía, en donde vi. De pronto sentí, algo que entraba en mí, que me iba restaurando, sacando todo mal que había en mí. Muy poco a poco, entró en mi corazón, ahora no puedo, de dejar de alabar a mi Señor. Tú, que no lo has hecho, venga a sentar Jesús, para que pueda hacer lo que hizo en mí. para que pueda hacer lo que hizo en mí. De pronto sentí, algo que entraba en mí, que me iba restaurando, sacando todo mal que había en mí. Muy poco a poco, entró en mi corazón, ahora no puedo, de dejar de alabar a mi Señor. Tú, que no lo has hecho, venga a sentar Jesús, para que pueda hacer lo que hizo en mí. Para que pueda hacer lo que hizo en mí. Para que pueda hacer lo que hizo en mí. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.